Creo que es de vital importancia hacer relevancia en tres de los más grandes hitos que tiene la Subdirección de Seguridad y Convivencia y que le deja al territorio metropolitano. Uno con el que iniciamos, que es el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Metropolitano, cabe resaltar que sigue siendo el primero del país y es el gran instrumento que nos permite gestionar la seguridad y la convivencia en el territorio. Otro de los tres grandes hitos de la Subdirección de Seguridad y Convivencia es la apuesta en el mejoramiento de la infraestructura tecnológica en seguridad. Esto constituye circuitos cerrados de televisión y mejoramiento de centros de monitoreo. Y para terminar, el área metropolitana desde la Subdirección de Seguridad y Convivencia deja un gran instrumento de una política pública metropolitana. Esta política pública no es más que la consolidación de una hoja de ruta a mediano y largo plazo. De todos estos proyectos metropolitanos que inician con el Acuerdo 02 del 8 de abril del 2016. Somos una subdirección que apoya a esas autoridades corresponsables en la articulación interinstitucional para que se pueda ver reflejado una mayor cercanía de la justicia de los ciudadanos del territorio metropolitano y una eficacia y una eficiencia frente a las acciones de seguridad y convivencia en el territorio. Y efectivamente no nos enfocamos solo en temas de seguridad porque para nosotros la seguridad y la convivencia vienen ligadas. Nos dimos a la tarea de multiplicar el conocimiento de nuestro municipio núcleo en torno a un tema muy de vital importancia para el territorio y para todos nosotros y es la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Con relación a este proyecto nosotros firmamos un convenio con la Universidad de Antioquia, la Facultad de Salud Pública y de la mano de la Mesa Exna de Medellín que ya lleva más de 10 años en el territorio liderando estos temas de prevención. Queremos dejar un diagnóstico metropolitano de los otros nueve municipios en torno a esta problemática y estos programas no mueran con cada cambio de administración, sino que puedan tener una permanencia en el tiempo que le permita mejorar al ciudadano sus condiciones en el territorio metropolitano. ¡Gracias!